La muerte a tiros a manos de la Policía Nacional de los jóvenes Melvin Peña Castillo, de 21 años, y José Miguel García, de 20 años de edad, ha generado múltiples interrogantes en la población luego de versión ofrecida por la dirección del Comando Noreste con asiento en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Según el informe policial indica que las heridas que ambos presentan se las ocasionaron miembros de la policía, momento en que los cizos y el herido, acompañados de dos personas sin identificar, a bordo de un carro marca Sonata de color blanco, despojaron al nombrado Antonis Rodríguez, de una motocicleta marca Super Gato de color rojo, ocupándole en el lugar del hecho un arma tipo revólver, así como también la motocicleta antes mencionada. Las reacciones no se han hecho esperar. Los familiares de las víctimas desmienten la versión y aseguran sus parientes no eran delincuentes, por lo que descartan lo referido en el informe. Nosotros le hemos estado reclamando a la policía, porque antes de realizar esa investigación, han producido un dolor doble en nuestra familia, tildando de asaltante y de atracador a nuestro sobrino, que nosotros descartamos totalmente ese comportamiento de ese muchacho. Te matan al pariente y también los desacreditan. No les respetan la dignidad, tampoco respetan la imagen de nuestra familia, que ha sido una luchadora y hasta ahora no tenemos absolutamente de qué avergonzarnos de ningún miembro de nuestra familia. El padre del hoyo chizo, José Miguel García, asegura, no se trató de un asesinato, sino de una ejecución policial. Esto no fue un asesinato, esto fue una ejecución de dos niños inocentes, dos niños inocentes. Yo subí los videos en Facebook. Y si ustedes ven cómo trataron a mi hijo y al otro muchacho. No tiene precedentes, de verdad, eso no tiene precedentes. Esto se tiene que acabar, sea por la buena o por la mala, pero se tiene que acabar. Porque las policías, nosotros somos los que las pagamos. Esos muchachos han sido muy bien catalogados por todo el sector. Es que no hay quejas por ningún lado, de ninguno de los dos. Las movilizaciones desde el fallecimiento de los jóvenes García y Peña han estado presentes. El dolor persiste y ante la situación, la Policía Nacional no ha establecido claramente cómo ocurrieron los hechos. Las autoridades supuestamente investigan lo sucedido, mientras los familiares, amigos y la población en sentido general exigen justicia, esperando respuesta a múltiples interrogantes. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.